Croquetas de Bacalao Hola buenas, hoy haremos croquetas de bacalao, super fácil de hacer y super deliciosas Empezaremos cogiendo una sartén y encenderemos el fuego a fuego lento Añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva y 100 gramos de mantequilla Esperamos a que se derrita, una vez ya derretida la mantequilla añadimos los 100 gramos de harina Y mezclaremos con una varilla de mano hasta que queda 5 engrumos Una vez así vamos a tostar la harina unos minutos para que no sepa harina cruda la croqueta Una vez lista añadimos los 800 ml de leche poco a poco y sin dejar de remover Una vez que quede espesa y sin ningún grumo añadimos sal al gusto Una vez que quede espesa y sin ningún grumo añadimos sal al gusto Añadimos 1 cucharada de pimienta negra en polvo Añadimos ajo y cebolla en polvo, eso es al gusto de cada una Y mezclaremos para integrar las especias Una vez lista retiramos del fuego Cogemos los 250 gramos de bacalao y ya le quitamos la piel y las espinas Y lo cortaremos bien pequeñito Y una vez listo todo lo añadimos a la bechamel ya hecha Dejamos apartada ya del fuego Y removemos para integrar todo muy bien Una vez listo lo añadimos a un plato Cogemos papel film o papel transparente y lo tapamos muy bien Y lo dejaremos en la nevera hasta que enfríe unas 5 horas o toda la noche Una vez listo cogemos un huevo y lo batimos Cogemos pan rallado y sacamos nuestras coquetas ya frías Y haremos una bolita con una cuchara Y le vamos dando forma que queramos Yo le doy forma alargada pero eso puede hacer redondita Lo pasamos por pan rallado Luego lo pasaremos por huevo Y de nuevo por pan rallado Y así haremos con todas Y si son muchas y no las vamos a gastar todas También se puede congelar y no hay ningún problema Una vez lista cogemos una freidora o una sartén con abundante aceite Y la cocinaremos hasta que estén doradita La pondremos en un plato con papel absorbente Y ya estaría lista para comer Así de deliciosas, súper sabrosas y súper fácil Son de hacer estas croquetas de bacalao Bueno, espero que les haya gustado el vídeo Suscribirse, darle manita arriba, comenta Y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas Y hasta el próximo vídeo